Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. Y lo paseo en la discoteca. Y yo me le pego y se me pega cuando se baja la chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Mami ponmelo cerquita. 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 Si te sabes el TikTok baila. Mami ponmelo cerquita. Mami ponmelo cerquita. No. Mami ponmelo cerquita. Mami ponmelo cerquita. Mami ponmelo cerquita. Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' mí La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero, capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanidad y bugatti Si te lo va, mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se rodilla, dilla, dígime, lo adora Y le calla a besito Un momento, si tú quieres votar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No voy a hablar como baila No voy a hablar la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa SON, 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 SON SON, 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 SON As amiga louca que ela quer santa na rua Aqui, na, aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui, na cintura tem o que você mais gosta Vem, 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 bolé Sarra, sarra pros bandido Vem, 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 mulher Sarra, sarra pros bandido Dígame, bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo Ando buscando money Por eso no prospera Ese culo pone a las demás inseguras Ella misma desconfigura Quedo sensual la calle y la finura Cuando quieras no disimula Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Dejarte llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Sin dejarme tu sombra Apagar, 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 apagar Mami, si tú quieres Yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na' pa' las redes Na' pa' la tele, te como toa, toa Tú me entiendes, coa Tú dímelo Cómeme como Nutella Debajo tengo poca tela Enséñame cómo en la escuela Hoy vas a ver cómo tu alumno se regala Me la como con Nutella Pa' que ya veras le uso como le de Suelita lo buscí Guayú con oro en el porfirio Su festín Puesta en posición Deben cuando bajo le gusta Le asusta Sabe que soy su captante Voy a castigarte por tu mala conducta Salimos juntos a tener mi par de mal Tira una foto Suri, heavyweight, voy al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía Para cuando se pueda Apaga, 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 apaga Para cuando se pueda y de la un No te haga la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su bon Sabe que hay pilas que quedan en su posición No es que sea uno, es que son un montón Ahora es todo mi Su corazón no hace punto Ahora ella solo bate con bumbum Su corazón no hace punto ¿Cómo era?